del bambú muy buenas tardes señorita Lupita en este momento vamos a realizar un masaje utilizando madera también un saquito de semillas para dar un toque muy especial a su cuerpo y relajar esperemos que nuestros seguidores también lo disfruten de una manera muy eficaz y absorban muy buena energía ya que yo desde aquí les envío muy buena energía una energía muy positiva relajante y desestrasadora muy muy linda bien pues ahora vamos a pedir permiso al cuerpo espiritual de la señorita al cuerpo energético ya que el cuerpo espiritual de cada persona es el templo sagrado para ingresar o realizar cualquier limpia, masaje o cualquier tipo de curación hay que pedir permiso muy respetuosamente limpiar el cuerpo y realizar entonces en este instante vamos a limpiar con el incienso y así para armonizar limpiar y comenzar con el masaje aquí Bien. Bien. Hemos terminado de limpiar, hemos terminado de pedir permiso al espacio sagrado de la señorita y así comenzar con el masaje. Ahora empezamos por la cabeza, desestresándome. Bien. 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 hacemos algo suave por aquí para aprovechar en la frente y en la cara también lo vamos a limpiar de forma muy energética muy superficial la cara solo vamos a aprovechar el sonido con los ojos de la parte del aro con los ojos de la casa con los ojos de la casa y el huevo de la casa y el huevo de la casa muy bien aquí con este sonido relajamos todo lo que es la cara el cuello y también los oídos porque los oídos captan lo que es el sonido y también lo lleva a restaurar las células que va a restaurar los muslos utilizamos también esta pequeña madera esta pequeña madera tiene una capacidad tierna suave a pesar que es madera pero tiene la capacidad más tierna de rehabilitar no aquí lo restauramos lo regeneramos todo este espacio con sonido y con pequeños masajes con la madera vamos relajando vamos rehabilitando muy bien ahora vamos a dar el masaje en este espacio que es el abdomen el estomago las costillas y vamos a comenzar con este herramienta tan linda que es una bolsita con granos 7 y vamos a empezar y el sonido de los granos y también podemos observar el masaje muy bien, aquí hemos relajado, hemos conseguido una muy buena relajación con la bolsa con granos ahora vamos a utilizar el bambú para relajar sobre todo las caderas aquí relaja lo que es la parte de la cadera el abdomen este masaje con el bambú también sirve para endurecer el bambú para que coja fuerza el muslo del abdomen para que coja fuerza el tejido muy bien y 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 que los sonidos no deben ir con el masaje pues no es así porque el cuerpo en los intestinos las células también escuchan entonces los sonidos le despiertan les pone a trabajar incluso mejora la misma circulación de la sangre mejora los movimientos porque hay células que por falta de de ruido, por falta de masaje se quedan dormidas o paralizadas y otras llegan a morir ahora vamos a utilizar esta bolsa en la cabeza y en toda la espalda relajamos el cuello aquí aquí vamos aprovechando el sonido y el masaje al mismo tiempo que va relajando, va rehabilitando ahora vamos a utilizar el bambú muy bien vamos relajando con el bambú al rodar el bambú se va estirando todas las contracturas todas las cosas que están allí paralizadas, amortiguadas mejorando la circulación, mejorando la calidad del músculo del tejido muy bien aquí también podemos aprovechar el sonido ahora vamos a apreciar el sonido del bambú también la señorita está apreciando muy bien el sonido sintiendo también porque aparte del sonido también se da masaje en el muslo de todo su espalda recordándoles también a mis seguidores que los sonidos los movimientos sienten y escuchan las células por ende comunican al muslo a las arterias de la circulación y así se armoniza se rehabilita todo el cuerpo ahora vamos a utilizar otro instrumento de madera otro otro instrumento de masaje otro instrumento de madera vamos a apreciar el sonido de este instrumento un sonido muy agradable un sonido muy lindo para armonizar también así mismo el tejido muy bien estamos aprovechando estamos degustando estamos sintiendo escuchando y así relajando y rehabilitando de todas las formas el cuerpo ahora bien utilizando un bambú vamos a dar masaje en la cadera un poquito fuerte porque la cadera necesita un poquito fuerte por el muslo grueso que tiene este masaje sirve para relajar y desinflamar el nervio ciático ahora también podemos hacer con este bambú aquí no vamos a aprovechar el sonido pero sí vamos a aprovechar el movimiento muy bien aquí relajamos todo el muslo de la cadera y relajamos el tejido mas grueso de la persona relajamos el muslo y relajamos el nervio ciático el nervio se ve un poquito inflamado ya que allí brinca el bambú entonces podemos apreciar que está encogido un poco ahora vamos a utilizar el codo muy delicadamente vamos a ir sintiendo en donde hay contractura y masajeando aquí hay una pequeña contractura un pequeño encogimiento de arteria y vamos estirando rehabilitando muy bien ahora vamos de este lado aquí podemos apreciar un encogimiento en el nervio una inflamación muy bien hemos rehabilitado ahora vamos a dar masaje en los brazos y en las manos y relajar todo ya que en los brazos al menos en los codos sentimos a veces fragilidad cansancio necesitan también ser rehabilitados necesitan también ser sanados y armonizados y armonizados y armonizados choco choco y armonizados y armonizados a la choco y armonizados y armonizados o y armonizados de carnaval muy bien ahora lo vamos a hacer del otro aquí nos falta un poco de aceite activamos en nuestra mano el aceite para luego colocarlo aplicando el aceite damos un masaje en el codo vamos a hacer el codo aquí podemos rehabilitar podemos sacar todo ese cansancio que a veces por movimientos bruscos que toca hacer con nuestras manos desgarramos estiramos mucho los nervios entonces necesita ser rehabilitado y hemos sentido un una relajación tan linda un dedito los deditos han estado muy contracturados escuchamos el sonido de que se estiró escuchamos el sonido de esta bolsita de semillas para armonizar y nuevamente sentir un masaje en los brazos si lo hacemos en el codito para hacer sentir el masaje y el sonido y rehabilitar a veces el cansancio que se lleva la pesadad que se lleva allí en el codito si lo volteamos la mano para salir de la parte muy bien que lo aprovechamos en el codo volteamos la mano bien pues vamos a dar un masaje en las piernas utilizando esta bolsita de mis granitos ahí podemos apreciar un masaje y un sonido muy agradable para rehabilitar para curar y y y y y y y y y muy bien ahora vamos por la otra pierna debilitando curando descontrasturando todo muy bien ahora vamos a dar un masaje con la mano y 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 ahora bien vamos a dar masaje y y y y y y vamos a dar un masaje muy lindo en los pies y 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 que hemos venido dando un masaje desde la cabeza entonces se siente que hay un poco de residuos en los pies y vamos a sacarlo de la forma más linda más suave bien ahora lo hacemos lo mismo con el otro pie sacamos todo recogiendo todo sacamos y y muy bien aquí sentimos la rehabilitación muy linda un masaje muy muy relajante muy sanador y 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 relajar la pierna relajamos sentimos el relajamiento sentimos el masaje vamos apreciando muy bien de la forma más linda de la forma más medicinal de la forma más correcta ahora bien vamos a levantar un poco al pie vamos a sostener el nervio y para relajar vamos a mover esto es ahí lo que conseguimos es relajar el nervio relajar la cadera ya que el movimiento ya que el movimiento es muy bueno ahora hacemos del otro lado tenemos que saber en donde asentar la mano el puño y sostenerlo para que se relaje con el movimiento la cadera del paciente muy bien muy bien muy bien mi bella señorita hemos terminado con el masaje hemos terminado con los movimientos para descontracturar para rehabilitar los nervios que estaban encogidos pues ahora vamos a armonizar con un pequeño cepillado y así que quede la energía muy bella muy embellecida muy relajante muy sanada sanada dejamos muy acomodada la energía muy muy restaurada y embellecida para que la señorita se vaya muy muy armonizada muy relajada a su trabajo a su casita vamos sintiendo la energía muy restaurada la energía muy bella vamos sintiendo la relajación vamos sintiendo todo lo mejor que hemos podido conseguir con el masaje que hemos realizado como se siente mi bella señorita muy bien espectacular super relajada que bueno mi reina que bueno a eso estamos nosotros al servicio de relajar de curar y dejar como a usted muy sanada muy relajada de todos los males muchas gracias 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 gracias